México, mis niños, lleva la buena parte de 40 años siendo sometido poco a poco por los cárteles del crimen organizado. Los gobiernos de esos años, López Portillo, de la Madrid y Salinas, los dejaron crecer por complicidad o incapacidad. El punto es que de los ochentas para acá se relaciona mucho México con el tema de los narcos y que hay una serie al respecto, pues tampoco ayuda mucho. El tema es que siendo 2022, esas organizaciones se han sofisticado a niveles que eran impensables cuando apenas estaban naciendo. Le pese a quien le pese, el rey del crimen organizado hoy en México se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. Según el último mapa delictivo nacional publicado por el gobierno federal en septiembre del 2020, al CJNG tiene presencia en 27 estados del país. No hay otro cártel que tenga esos niveles de organización y alcance en nuestra República Mexicana. Ha llegado a tal punto la sofisticación de estos carnales que la DEA los tiene en tercer lugar entre las organizaciones criminales más poderosas e importantes del mundo, casi al nivel de la mafia rusa y china. Mucho de ese éxito en ampliar su esfera de influencia viene de cómo lo hacen, porque al parecer empezaron a rentar su marca, más o menos una especie de franquiciación de un cártel, si lo quieren ver así. Suena como hasta contraintuitivo para un grupo delincuencial no tener control absoluto de lo que pasa en una de sus plazas, pero el cártel Jalisco ha logrado superar ese obstáculo con una estrategia que funciona para muchas marcas multinacionales aplicada ahora al mundo criminal. Lo que hacen es cobrarles una feria a bandas locales por usar su marca de CJNG. Y eso ya decir que son también parte del cártel, usar las siglas en chalecos, antibalas, en camionetas, en gorras, lo que sea. Mientras el cártel como tal les da protección, muchas veces desde el gobierno, para que vendan sus productos, o sea, droga, o para que puedan delinquir a sus anchas. La extorsión y secuestro en nombre del cártel Jalisco Nueva Generación suele ser tristemente común en varios lugares de la República Mexicana. Este arreglo, la verdad es que es beneficioso para ambas partes, casi todas las que están involucradas. La banda local obtiene el reconocimiento, digamos, apoyo de una organización mucho más grande, acceso a sus estructuras de protección y el prestigio que tiene la marca. Mientras el cártel expande sus tentáculos por todos lados. Así fue como lograron entrar a Tamaulipas, un lugar que estaba dominado por el cártel del Golfo y los Zetas por décadas. El cártel Jalisco se alió con los metros, un grupo, una facción del cártel del Golfo, con presencia ahí en el estado, y así entraron al juego en el Alto Golfo de México. O sea, una cosa un poco atractiva, ¿no? Pero luego se complica la operación porque con tanta presencia y tanto negocio con dinero arteramente ilegal, el problema es limpiarlo, ¿no? Bueno, el problema de ellos. Pues hasta en eso el cártel Jalisco está cubierto y no solo a nivel nacional. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del gobierno de Estados Unidos encontró que Hasein Eduardo Figueroa Gómez, operador mexicano de este cártel y principal lavador de dinero, había comprado un departamento en la torre Marina Heights en Dubái por dos millones de dólares, que son la friolera de 40 millones de pesos. Han de saber que en ese lugar los departamentos no bajan de 1,600 metros cuadrados. Tienen una cantidad estúpida de cuartos, o sea, el penthouse que compraron tiene cinco cuartos, güey. Y claro, todo el edificio tiene gimnasio, alberque y cuantas cosas se puedan imaginar. Además de este carnal, el séquito del Mencho tiene ahí sus que veres con un grupo de hermanos albaneses de apellido Giza y ellos son los encargados de lavar los dólares que genera el cártel Jalisco en sus operaciones internacionales, bueno, dólares y euros, sobre todo, les decía, en Estados Unidos y en Europa. Lo peor es que todo esto ya fue publicado en los medios. Esto ya lo sabían las autoridades de Estados Unidos. Por tanto, uno pensaría que las autoridades de aquí también estaban enteradas. Y luego, 40 años de ineficacia en el mejor de los casos o de artera complicidad con cárteles tiene como resultado esto. Uno de estos cárteles logró consolidarse y extender sus niveles, sus esferas de influencia a lugares incalculables y que desarticularlo va a tardar décadas, mucho dinero, esfuerzo y probablemente vidas humanas. Dios nos libre, que nos agarren confesados.